Que nunca nadie pertenezca a nadie. Vive las libertades. Podré aprender hasta el infinito. Vive el conocimiento. Las infraestructuras son nuestro futuro. Vive el progreso. Todos tenemos derecho a una vida mejor. Vive la innovación. El saber me hace más libre. Vive la cultura. No nos separa un océano, nos une. Vive la hispanidad. Mis ideas hoy pueden llegar a donde quiera. Vive los derechos. El bienestar ya no es un privilegio. Y celebrarlo, tampoco. Vive la fiesta. Somos ciudadanos. Con sueños. Con voto. Vive la democracia. Hace 200 años, un espíritu quedó escrito en Cádiz para siempre. Bicentenario de la Constitución de 1812. Vive la Pepa 2012. núcleo. Vámono.